Otro partido de la fábrica, bienvenidos a otro partido de la cantera aquí en Real Madrid Televisión. El encuentro que va a disputar hoy el División de Honor Juvenil, el equipo dirigido por Arvalo Arbeloa en casa del Getafe. El Real Madrid que llega primero en la clasificación, 10 partidos jugados, 9 victorias, un empate, 13 puntos. Enseguida vamos a repasar ya los 11 de los dos conjuntos. El equipo de Arvalo Arbeloa que sale con su único en portería. David como lateral derecho, Manu Serrano en la izquierda, Camero y Jacobo como centrales, de enganche actuará Chema. Por delante Julen John y Paul Fortuny, Gonzalo a la derecha, Borja a la izquierda y en punta Gieray. Esos son los 11 elegidos por el míster para enfrentarse hoy a un Getafe que va a salir con esta disposición inicial. En portería estará Benito, lateral derecho para Beto, Herranz como izquierda, Galán y Jorge en la pareja de centrales, Javier será el pivote. Por delante Edu e Iván del Olmo, Ángel a la derecha, Nacho a la izquierda y en punta el hombre a tener en cuenta. Ismael, uno de los máximos goleadores. El señor Gómez Blázquez, Miguel Gómez Blázquez que ya da el ok para que se ponga la pelota en juego. El primer balón será para el Real Madrid. Hoy no está a mano el Ángel que está en el banquillo, posiblemente por un poco de descanso, ¿no? Lleva... Cuidado que esa pelota quiere llegar al Getafe, tiene que salir rápido, es único para impedir. Javier había fuera de juego, levantó la mano el colegiado, se lo habían indicado el asistente. Ha quitado el fuera de juego, ahí lo vemos, la posición... Era clara. Era clara y adelantada, pero ha tardado mucho. Encontrar el mejor espacio. Viene a recibir ahora Geray. Tiene espacio por la banda David Jiménez que ya encuentra área, pisa área, balón que le cae. Julen John y se disparó. Que fue el primero del partido, se fue a la izquierda de la portería defendida por Benito Arid. No se lo pensó dos veces Julen John que en cuanto olió portería dijo, esto es para mí, la primera cae de mi lado. Sí señor. Y a partir de ahí sí se puede presionar y robar, pero cuidado. Perdona el pase de Julen John que es muy bueno, va a llegar a ese centro, el balón al que quiso llegar Gonzalo. Llegó demasiado. El extremo del Real Madrid, qué buen pase de Julen John, cómo lo dejó pasar por Fortuyn. Y ese centro de Manu Serrano que se paseó por el área pequeña. Es Borja, Borja que encuentra la ayuda en Manu Serrano. Borja con la derecha metiendo el centro hacia la... ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! El centro de Borja con su pierna derecha. El que entró desde atrás fue Julen John que no dudó en meter la cabeza y en hacer... Vamos a verlo repetido, cómo levantó la cabeza Borja, cómo metió el centro medido. Y qué buena llegada de Julen John que consiguió batir a Benito. Se adelanta el Real Madrid, Getafe 0, juvenil a 1. Bueno, es un golazo, es un golazo de Julen. Decíamos que Julen a la puerta y cuando menos te lo esperas, te metes hasta la cocina, ¿no? Y es lo que acaba de hacer ahora el Real Madrid con este gol, con este recador. 1-0 te mantiene todavía con posibilidades en un partido, ¿no? Cuidado el disparo de Julen John. Despejó la defensa del Getafe, te iba a comentar, eso es falta clara. Eso es falta clara, ha llegado muy tarde, va a ser tarjeta. Tarjeta clarísima también, ha sido Ángel. Esta tarjeta para Ángel. Otro igual, ¿no? Ángel, insisto, junto a Ismael, otro jugador también ahí en esa zona desubicado. Hace un mal control, un muy mal control. 2-0-1, gana el juvenil, da el ok, el colegiado, el disparo, golpea en la barrera. Ese balón de Geray que se lo acaba quedando Paul. No iba mal, ¿eh? No iba mal, iba muy bien lo que pasa que... Buscando la segunda jugada, perdona, el remate. Allá fuera de juego, tocó con la cabeza Gonzalo, pero que estaba en posición adelantada. Bueno, pues dudoso para mí, ¿eh? De todas formas, en ese cabezazo de... Cuando tú concedes pocas opciones, es muy difícil que en el fútbol tengas una efectividad del 90%. Perdona Rodríguez que lleva Gonzalo, la pelota que se ha quedado muerta, el balón que le va a llegar a Manu, a ver quién le golpea. Ese balón que fue Chema, el que acabó disparando. Chema que quería quedarse con ese balón, hubo falta ahora. Chema, sí, sí. Ahí Chema metió la pierna. Fíjate qué buena jugada de nuevo por la banda. Mira el remate ahí. Era Paul, el que intentaba el remate. Es Chema que remata muy bien. Acabó rematándose. Y Chema que marcó el otro día un gol. Llegando, por cierto, no es habitual, ¿no? Es bueno el espacio, tiene campo para correr. Es David Jiménez, David Jiménez, defendido ahora bien. David que mete el centro, hubo falta. Pero falta para mí del defensor del Getafe, no de David. O sea, vemos ahí la acción, mira, mira. Es Jorge el que está tirando, o sea, por él. Yo creo que no tiene nada que ver David. Atacando ahora por la derecha, es David Jiménez. Levanta la cabeza, busca la internada de alguno de los compañeros. El balón muerto, esa pelota que se paseaba ahí. El remate de César Palacios, trató de Anciayeray. Otra llegada más del conjunto blanco. Se lamenta ahí César, el soriano, que se le caen los goles. Y le vota antes. Sí, no ha golpeado. Aguantando, encarado y defendido por Beto. Ahí está, Geray. Geray que buscando a ver a quién darle esa pelota. Se asocia perfectamente, la triangulación es buenísima. El balón que queda para Manuel Ángel. Gol. 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 Del Real Madrid. Lo estábamos diciendo. Podía llegar la sentencia. Y ahí está. Buena triolaria. El balón que le acabó cayendo a Manuel Ángel. Lo estamos viendo repetido. La asociación entre César Palacios, Hugo de Llano. El balón atrás. Y Manuel Ángel consiguió batir por bajo al guardameta. Se adelanta el Real Madrid de nuevo. El 0-2 que prácticamente se entera. Veníamos comentando en la segunda mitad. Se ha gestado y se ha ganado desde el banquillo. Y la prueba está en este último gol. La triangulación dentro del área. Tocando hacia la derecha para que la reciba Enrique. Enrique se la devuelve a Geray. Puede ser buena. En Geray que se mete en el área. La empujan. Se han empujado. Dijo el árbitro que no había nada. Llegó rápido Geray. También se había notado que venía la carrera desde atrás. Que lleva muchos minutos ya sobre el césped. Y se puede haber hecho daño. No sé ni cómo aguanta enorme. Mira a ver la falta. Vamos a verlo repetido. Bueno. Es que yo tengo entendido que las cargas de ti depende que te quedes o no te quedes. Y Jacobo es de un temporadón. Mario, por supuesto, Camero también. Y el balón de Manuel Ángel que es perfecto. Se va a plantar solo delante del guardameta. Gol. Gol. Del Real Madrid. Qué balón para la llegada desde atrás de César Palacios. Vamos a verlo repetido. Cómo recuperó el balón. Cómo esperó el movimiento. Y fíjate qué pase maravilloso. Y qué rápido está también para vibrar ahí al guardameta. Buena definición. El tercero del Real Madrid. Otro chico que ha alcanzado la internacionalidad este año. Sus 18. Con esa calidad que tiene César. El gol lo tiene. Se le caen los goles. Insisto, no es un delantero, pero es un llegador que tiene ese don para jugar al fútbol. Ha dado un pase maravilloso a César que luego fíjate cómo define. Cómo se encara al portero. Cómo le regatea. Y cómo al final, con eso es un triple cambio, con conseguir la victoria. Pues perdona, Rodrigo, porque viene David Jiménez del centro. Esa pelota que no podía llegar. Hugo Bellanos ahí se tiró, pero no consiguió llegar ya pequeña. Abrió y ahora ya hacia la derecha. El centro medido rasito. Qué pena, eh. También hubo. Quiere sumarse a la fábrica del Real Madrid. Sí, tiene tres porterazos, eh. Está Guille Súnico, pero también está Ferran. Y por cierto, también llegó este año desde Mallorca. Ferran Kedglas, Internacional también sub-18. Y por supuesto, Diego Piñeiro, ¿no? Son los tres porteros de este equipo. Que vayan tres nombres. Claro, están todas las líneas muy bien trabajadas, muy bien reforzadas. Y es un equipo que, lo hemos dicho muchas veces, mejora con los cambios. Hoy ha sido el día. Pues, Rodrigo Jiménez, muchísimas gracias por tu compañía. Un placer, buenas tardes. Seguimos en Real Madrid Televisión. ¡No se vayan!